Sí, cada uno de tus trabajos es el mejor, cada uno por las ganas que pones y todo lo que juega en la producción de cada uno de tus CDs, o de tus compactos, o de tus álbumes. Pero hay algo que yo todavía recuerdo, que es Valeria canta el tango, porque también Valeria canta el tango como ninguna, como decía Malena, ¿no? Y se me ocurre, como una yapa, más allá de los dos temas que sé que tenés preparados como cierre de este mini recital que nos regalás hoy, que podrías, aunque sea, aunque no esté preparado, yo creo que el maestro se va a animar. ¿Qué es eso? ¿El día que me quieras? Pero un pedacito. Pero vos me ayudás a cantar, que me ayude Gerardo a cantar. Dale, si vos cantás bien, la gente no sabe, contales a la gente. En tono, pero con esta voz de porquería no. No, así estabas. Bueno, bueno, a ver, este, el puente, ¿no? El día que me quieras... No sé, de Luis Miguel, ¿no? La rosa que engalara se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mío. Va a inventar un romance acá. Y locas las montanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso no harán ido en tu pelo. No, luciera y nada curiosa que verá que eres mi consuelo. Eso no te dio el saldo, ¿eh? En serio que no tenía. Pero mi maestro, mi director musical, Mario Cortés, con todos mis chicos, les pido un aplauso para ellos también, que van a estar conmigo, también en el Teatro Oster, acá las chicas. Muchas gracias, maestros, ¿eh? ¿Sabés? ¿Sabés ahora? Ahora cuando vuelvo al barrio y les cuente que Valeria Lynch cantó el día que me quiere, estaba menos de un metro mío. Menos, ¿eh? Bien menos. No, separemos no, que el hombre mira. Sí, sí, seguro. ¿Dos más? Bueno, dale. Está ya, está prendido a todos los monitores de Kelly, mirá. Sí, sí. Ya cuida su trabajo. Cuida, cuida. ¿Qué lo tenés? No, cuida el trabajo, digo, no cuida, cuida el trabajo. Te está viendo por 20. Qué castigo, 20. Bueno, gracias por invitarme, en serio. No, no, gracias a vos por que... Muchísimas gracias, para mí es un placer, cada vez que vengo acá, no me hagas cortar más manzanas, eso te lo pido. Invítame a cantar, yo encantadísimo. Es que hacerte cortar la manzana, en ese momento, era lo único que podíamos hacer para que estuvieras en el primer programa. Claro, porque estaba en otro canal. Porque además estabas exclusiva en otro canal. Ahora que esa exclusividad se terminó, por suerte, te vamos a tener bastante... ¿Es terrible de las exclusividades? Sí, así es. Así es. Tiene que parar un poco eso, ¿no? Nos volvíamos locos un poco. Bueno, pero hay gente que juega todavía a eso. Y no solamente con las exclusividades, que son buenas, decir, contratar a la gran figura, decir, la queremos para nosotros. Pero de pronto, coartarle que vaya como invitada. Es terrible. Y más cuando se trata de amistades como la nuestra, que hay muchísimas así, de tantos años. Porque además los artistas no queremos ese tipo de exclusividad. Exclusividades con la vida, no. Terrible. Señora. Señora.